En la telenovela Minas de Pasión en Avances, Emilia y Sebastián iban a dormir juntos y las consecuencias para Sebastián comienzan cuando no se dieron las cosas porque Emilia algo tiene. Mientras que Roberta confirma la verdad sobre la tumba de Emilia con muchas dudas sobre en quién confiar, ¿pero realmente Roberta ya descubrirá todo? De otra parte Joaquina mantiene la alerta de peligro y vamos a ver si se trata de peligro para Joaquina o para Emilia porque su identidad está a punto de ser revelada. Generalmente Sara queda mal en el suelo luego de tomar unas pastillas y la creen fallecida porque ella no tiene ninguna respuesta, ¿pero será todo eso todo un truco para Leonardo? Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.